¿Qué opinas de la pelea de tus hijos? Yo nunca he hablado de los hijos de una persona. ¡Jamás! Los hijos se respetan. ¡Los hijos se respetan! Han sido días difíciles para la familia Calderón-Argandoña. Y es que las fuertes publicaciones de Nano en contra de su hermana han desatado un verdadero terremoto al interior de esta familia que ha evitado hacer declaraciones, a excepción de Raquel. Yo doy la cara, o sea, los que son padres. Mi familia no es perfecta como muchas familias de este país. Somos una familia pública, mis hijos son públicos, las redes sociales, es un boomerang. Pero no voy a ahondar más en el tema. Solamente los que son padres saben cómo nos sentimos los papás en este momento. Nada más. Pero, ¿qué tendrá que decir el patriarca de esta familia acerca de esta mediática pelea de sus hijos? Encontramos a Hernán Calderón y esta fue su respuesta. ¿Qué opinas de la pelea de tus hijos? ¿Cuál es la relación que tienen ellos? ¿Tú sabes por qué se llevan tan mal? ¿Qué relación tienes tú con él? ¿Cómo se lleva Hernán Junior con su madre? Al parecer, los ánimos no son de los mejores. Y es que a Raquel Argandoña no le cayó nada de bien los comentarios hechos por algunos panelistas de nuestra TV, referente al escándalo protagonizado por sus hijos. Escuche bien lo que dijo la denominada Quintrala en su programa de radio Agricultura. Yo nunca he hablado de los hijos de una persona. Solo dos. Jamás. Los hijos se respetan. Las personas me dan lo mismo, pero los hijos se respetan. Lo demás, vamos a la guerra. Ajá, por supuesto. Porque esto es sin llorar. Ah, sí, 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 sí. Pero hablaban de mis hijos. Una, que es ladrona. Panelista ladrona. ¡Ay, ya sé qué! Que me valija las carteras cuando nos topamos en un programa de televisión. Tú sabes a qué más. Señora, no deja ni la sacarina. No deja ni la sacarina. Con eso le digo todo. Sí, terrible. Sí, terrible. La otra tiene más problemas con sus hijos y son esos problemas y que son irreversibles. Pero Raquel no se quedó ahí, ya que dejó amenazadas a estas panelistas. Escucha atentamente. El que me la hace, me la paga. A mí también. A mí me da lo mismo. El que se mete con mis hijos, me señora, me podré. Así lo hace 20 años. Exacto, pero me la pagan. Y la gente que me conoce sabe. Pero yo dije, yo... Ay, pero ¿quiénes son? Por ningún motivo las voy a decir. Porque me los quiero y me las quiero encontrar en un programa en directo. Porque a mí no se me olvida. Yo tengo muy buena memoria. Así es. Todo eso, esos programas en directo que han causado portadas de diario que yo le contesté a una persona no va a hacer nada, señora. Con lo que le voy a decir. Entonces me decía, ay, face to face me dijo una cara a cara. No, yo no soy egoísta. Lo que yo disfrute, diciéndose, lo va a disfrutar también la gente del televidente. Incluso dije, y a ese programa, cuando yo sepa que van estos personajes, voy a ir gratis. No voy a cobrar para darme el gusto. No voy a cobrar para darme el gusto. Y es que he sabido que Raquel es de armas tomar. Sobre todo cuando alguien habla de sus hijos. No quiero estar en el pellejo de esas panelistas. ¿Qué quiere que le diga? Pero, ¿se justifican estas amenazas? Para una mamá o para un papá debe ser muy difícil que los hijos se peleen. Creo que uno con los hermanos puede tener pelea un día, distintas cosas. Pero a los papás les afecta mucho cuando los hermanos están peleados, cuando sus hijos están peleados. Entonces yo me pongo en el papel de todos lados. Uno cuando se pelea con el hermano, los papás son los mediadores siempre. Entonces creo que ese nivel de amenaza viene de la desesperación, de no saber qué hacer, de cómo solucionar esos problemas. Entonces yo creo que eso resulta como difícil. Ahora quiénes son, no tengo idea. Pero para algunos esto sería nada más que toda una estrategia de Raquel para estar en todas las portadas. Igual da para pensar. Me parece que intimida, pero terrible lo que están pasando. Imagino que como mamá, a veces ella lo dijo igual. Es terrible que tus hijos se peleen así, que todos nos enteremos, no mal que se llevan. Terrible de ser. Yo creo que es parte de un juego. Raquel Acandoña conoce muy bien la televisión. Ella seca en esa materia. Yo incluso encuentro que es admirable cómo es capaz de ir generando. Es para que la gente... Los panelistas siempre tienen que hacer noticias también. No solamente ser quienes lo comentan, sino que de alguna manera meter ruido. Y lo que hace ella es genial porque finalmente logra centrar la atención y ser ella en la noticia. Y ustedes, ¿qué opinan de las amenazas que realizó Raquel? Puedo pedirle a Javier, el director, si podemos ver la imagen, un pantallazo de la cara de Hernán Calderón. Porque esto primero es exclusiva de intrusos. Ningún medio lo había tenido antes que nosotros. Y Roberto, de repente de la cara uno puede empezar a hacer esta lectura no verbal. Muchas veces los gestos son 100 veces más importantes que una palabra. ¿Qué te parece la actitud de Hernán frente al micrófono, ese ceño ahí? Sí, porque está... Sorry, pero yo creo que están más peleados que... Mira, ahí lo estamos viendo. Es que, a ver, se nota que hay un quiebre en la familia. Que es un quiebre que es lamentable porque, como bien decía la Mariela, es un quiebre entre sus dos hijos y no es fácil. ¿Veis? Están más peleados que la selección chilena en su minuto, Claudio Bravo. Ya fue. Con Arturo Díaz. Yo pensé que ahí habíamos quedado con caldita par. No, pero este es pegador porque, a ver, es verdad lo que dice la Mariela. También es algo de los camarines. Y yo entiendo también a Raquel, ojo. Raquel, de verdad, que en el buen sentido ella tiene más experiencia que su hijo en los medios de comunicación y ella sabe cómo poder manejar los temas para que se vayan olvidando ciertas cosas. Porque nosotros hoy día estamos pendientes de quién será la lista negra y no estamos pendientes de qué es lo que hay en el celular de Nano Calderón que puede perjudicar mucho a aquel. Y si es que existen o no esos audios y esos videos. Si hay una experta en comunicación no verbal de este estudio es Mariela Sotomayor. Mariela Sotomayor sabe todo. Así que venga para acá y explíquenos qué dice la cara. Venga, pues. ¿Qué dice la cara de Hernán Calderón en esto? Ahí sí. Sí, pues Hernán. No, pero antes estaba la respuesta. Es que lo primero que se puede ver aquí... Porque usted decía, mira, el seno está triste. Claro, lo primero que se puede ver aquí... Mira, buen médico cirujano porque el seno... Ya, no, eh. Casi no se le nota. Una cosa, una expresión que no alcanza a ser. En Nácalo lo queda muy guapo. Claro, pero claramente la persona baja la cabeza. Cuando él baja la cabeza significa que está avergonzado, triste y que en el fondo prefiere bajar la cabeza antes de mirar de frente y decirle lo que le gustaría decirle a nuestro periodista. Está objeroso. Yo creo que él se le nota cansado, muy serio, mirando hacia el suelo. Que generalmente cuando una persona asiente hacia abajo es porque sabe que en el fondo no le están atacando ni le están mintiendo, sino que es algo que él esperaba. Cuando uno dice, pucha, me equivoqué. Pucha, me equivoqué. Uno sabe, entonces uno inmediatamente hace la inflexión con el cuerpo de hacer así. Cuando usted le diga a su marido, con quién andaba y no, si no se quede, y él le hagan, bueno, pero si la verdad inmediatamente baja la cabeza ese hombre es culpa. Aplauso para el cuerpo no miente, Mariela Sotomayor. Mariela. Lo acabo de decir. El cuerpo no miente, me encantó. ¿Sabes que estaba retrocediendo un poco en el tiempo y recordándome que en algún minuto conversé con Hernán Calderón y no es por justificar a Nano, pero hay algo que me hizo click. Chicos. ¿No será que Nano fue tan, tan claro, duro, con la declaración que nos dio a través de su cuenta de Instagram? Con sus afirmaciones. Con sus afirmaciones, de su hermana, tratándola de todo lo que ya sabemos. ¿No será también que él carga con un dolor que tiene que ver también con lo que siente su padre? Mira, interesante. Porque como que estaba haciendo memoria y no puedo decir todo lo que me recordé, pero sí creo que un hijo cuando puede tomar esa decisión de salir a dar estas declaraciones públicas, él puede estar dolido, pero recordemos que él es un defensor de su padre y cuando su padre se sentó en vértigo, yo sé que tuvieron una tremenda conversación ellos como padre e hijo, donde al parecer Nano le dijo, ¿cómo fuiste tan educado, papá? Mira, que lo publicó en redes sociales incluso, Nano. Sí, 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 sí. Dijo, yo habría sido mucho peor. Pero Hernán se pareció supereducado. Por eso estoy tratando de hacer... Claro, y quizás Hernán, por algún... Hernán padre, está muy dolido quizás con Kel, por las decisiones que ha tomado Kel. Recordemos que no le gustaba cuando se desnudó, cuando pasaron varias cosas, lo criticó, lo comentó. Y claro, quizás Nano tiene tanta información de todas las partes que él dijo, o sea, más encima deja a mi padre mal parado, públicamente, no lo apoya, porque recordemos las declaraciones de Kel donde dijo que... Porque además ahora, en Revista Cara, ella dice que está enojada y está ansiada con su papá porque el papá no... está enojado porque ella no lo apoyó. Exacto. Dice que él puede haber dado declaraciones apoyado por su papá. No, 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 no ha apoyado. Lo que pasa es que él esperaba que quieren lo apoyar. Claro, lo que estoy diciendo es que quizás Nano tiene más dolor acumulado porque escucha quizás el sufrimiento de su padre, la visión de su padre, el dolor de Hernán Calderón, y obvio que Hernán Calderón no va a salir hablando. Entonces, para nosotros que estamos tratando de armarle el puzzle, señora, con toda la información que manejamos, es como... claro, queda un espacio ahí donde Hernán Hijo puede estar tomando también partido por su papá. ¿Claudia calza con eso, Catita? No, no, o sea, un poquito sí y un poquito no. Yo creo que Hernán Calderón está así, tan cabizbajo y tan triste porque se da cuenta que es su única hija y su único hijo y que el hijo se fue al chancho. Digamos las cosas como son. O sea, se sobreactuó porque uno se puede pelear dentro de la familia, pero las cosas que dijo Hernancito Calderón, Hernán, Hernán Calderón, fueron muy graves. O sea, eres un asco de persona, no eres mi hermana. Entonces, yo creo que sí, puede ser que a lo mejor ellos se apoyen en la interna, pero escucha, una cosa es que tú me defendás y la otra es que te vaya ahí al chancho. No, no, no digo que él, no digo, por favor, que se entiendan, no digo que ellos dos se pongan de acuerdo. No, 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 no estoy hablando de eso. Sino que como hijo, como hijo, Nano, dice que está tomando parte por el dolor de su papá. Absolutamente. Pero también, ojo, acá hay un tema. Raquel Calderón nunca ha sido públicamente apoyada por casi ningún hombre. O sea, perdón, su ex, el Pablo Chilin, nunca la apoyó, se supone que la felpeó. Después, Andrade acaba de terminar una relación larguísima, también desapareció. Su hermano la ataca, su papá no la defiende. O sea, ella realmente, con tensión de hombre, no tiene mucha. Yo siento que ella está súper, yo de verdad, yo estoy más preocupada por Raquel Calderón que por Raquel Alcandoña. A mí, yo, o sea, ella ya es grande, yo, por eso creo que está haciendo un voladero de luces y está tratando de distraer la atención porque Raquelita está pasándolo como a las pelotas. Yo, ojo, yo del grupo de hombres, Nati, que acompañan a uno a aquel, yo a Pangán lo sacaría. Ellos siguieron de hecho posterior. No, estoy hablando, espérate, déjame aclarar lo que pasa. Sí, lo que pasa es que terminar una relación tan importante. Pero esa escuchación le se terminó precisamente porque... Por eso te digo, ella, en términos de machos... Ella está sola. Está muy sola. Agarrando las palabras de la Cate y agarrando las palabras de Claudia, ¿podríamos hablar de que a lo mejor hay una familia que está vivida también por el término feminismo? Porque al parecer Hernán y Nano son bastante más machistas que una aquel y una Raquel Argandoña que en su época era una adelantada para el feminismo. Sí, yo creo que eso puede provocar conflictos, pero también hay familias que todos piensan distinto y no por eso hay de este tipo de diferencias o peleas públicas o agresiones públicas como las que vimos en las redes sociales de Nano a sus hermanas. ¿Sabes lo que yo creo con respecto a Hernán Calderón? Yo creo que hay frustración porque una persona que tiene una profesión que es abogado muchas veces resuelve sus conflictos desde ese ángulo. Y cuando, no sé, existe algún ataque a alguno de sus familiares, él dice, bueno, yo tengo los conocimientos y yo pongo una demanda, injuria y calumnia y la voy a sacar adelante porque nadie puede ofender a mi familia y los voy a proteger. Pero en este caso son dos hermanos peleando. Entonces, otro escenario. Obviamente no va a hacer algo de ese tipo atrás a su hijo. Entonces yo creo que hay como frustración. Roberto. ¿Sabes qué? Yo creo que Nano aprendió Raquel Argandoña. Y Nano, al igual que Raquel Argandoña, porque lo hemos visto en reiteradas ocasiones públicamente, él las cobra. Y recordemos también que cuando aparecieron, por ejemplo, estas fotografías, que fueron bien polémicas de Nano, que él fue la principal, en el fondo, crítica de su familia hacia esta fotografía. Sí. Y yo creo que esto, Nano le molestó, le dolió, porque él lo dijo. O sea, ya no tenemos una relación de hermano. Yo creo que muchos también acá hemos peleado con los hermanos, hemos tenido ciertas diferencias quizás, pero uno intenta arreglarlo finalmente en la familia. Entonces, por eso, yo humildemente, porque yo no soy quien para aconsejar a nadie, pero humildemente yo creo que públicamente no se ve bien lo que está haciendo Raquel Argandoña independiente de que ella está intentando de proteger a su familia. Porque lamentablemente así también algunos de sus familias han aprendido y le están haciendo incluso en su contra. ¿Cómo solucionáis esto? Yo creo que lo mejor es que hablen bajo cuadro, o por último, con balcón, no sé si vienen al lado, caché, por último, van, ya, perdón, no sé. Pero yo creo que de verdad la familia necesita una conversación interna entre todos y arreglar la situación. No es bueno, no es para nada grato que tu hermano hombre, que como bien dice la cata, pudiste tener muchas diferencias con tus hermanos, hermanas, pero tú dirías el hombre de la familia, que si hay menor, tienes que protegerla en las buenas y sobre todo en las malas. ¿Le dice el crimen que tiene su propia? Es que obvio, pero es que no podí, sorry, no podía amenazar a tu hermana públicamente diciendo que tenís cosas y casi menos en el lanzamiento que está hoy día la que él, menos en la buena onda que ella tiene. Sorry, ma, es que no podí, por muy enojado que sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y las palabras de la mayoría de ustedes me identifican 100%, pero Mari, ¿sabes qué? Yo me pongo a pensar qué va a ser esa noche buena, qué va a ser este año nuevo. Recordemos que en esa canción... Ay, me gustan los pimpinelas. Fue perfecto. 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 Arriba, arriba me están burlando en mi reflexión, pero para Raquel Argandoña, ¿Qué es verdad? La noche de año nuevo es importantísima. ¿Por qué me lo cortaron? Es verdad. Ella se dedica a decorar la casa. O sea, Navidad es una de sus fiestas preferidas. A mí ya también. ¿Cómo va a juntar a la familia? No, o sea, ¿sabes qué? ¿Con quién pasa esas fiestas? ¿Quién con quién? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que todo esto, todo esto, independiente de que aquí pongan la canción y toda la cuestión, yo creo que esto está muy lejos de ser algo gracioso. Sí. Muy lejos de ser algo para risa. Uy, el cuacho dolorosísimo. Y yo, no sé si ellos nos estarán viendo, pero si nos están viendo, y de repente a los hermanos que están peleados, chiquillos, no hay nadie que vaya a estar al lado tuyo más y de mejor manera que tu propio hermano. El día de mañana, cuando a uno, el otro día me encontré con un amigo que falleció su mamá. Me decía, ¿sabes qué? Cuando se te muere tu mamá, tú sientes una soledad tan grande que yo no te la podría explicar, me decía. Él se sentía solo, es un hombre grande, me decía, me siento como un niño. Pero sí, él me ha dicho, encontré el apoyo de mi hermana, que me ayudó. Entonces yo decía, qué bueno que tiene una hermana. Y cuando pienso en las palabras de Raquel, que son las típicas que le dicen los papás a uno, ya, cuando me muera, no sé qué. En realidad es cierto, pues, chiquillos, el día de mañana ustedes se van a tener que encontrar. Si se alejan, se van a perder lo más lindo de sus vidas. Van a darse cuenta en 20, 30 años más que esto era una estupidez. Que la foto, que el carrete, que el labial, que nada de eso era realmente importante al lado, de tener al lado tuyo gente que te quiera. Sus padres probablemente, antes que uno, que realmente parten. Y resulta que, ¿qué pasa ahí? Que quedan todos esos remordimientos de cuánto sufrió, cuánto dolor pasó. Yo creo que Raquel Calderón y Hernán Calderón son más grandes que este conflicto. Y yo creo que ellos pueden reconciliarse y vivir felices, chiquillos. O sea, tienen una vida linda. Han tenido padres que los han educado en los mejores colegios. Han vivido en casas preciosas. Independiente María. O sea, me parece que la vida ha sido muy generosa con ellos. Y les dio dos padres que, a pesar de sus diferencias, se han unido para criarlos. Entonces, de verdad, párenle.